Mario Cáfaro, ¿cómo estás? ¡Buen día! ¿Cómo andas, señora? ¿Con el hermoso día que está haciendo? ¿Con el violín? ¿Para qué me quiere sacar a mí? Porque, a ver si la política desafina o no, a ver si está en el pentagrama. Por favor, por favor, toda esa introducción, violín, espectacular, vengo de correr en el parque, no sabe lo que está Santa Fe. Y entonces hablemos de los pajaritos, diría Mario Sánchez. Bueno, mirá, te cuento algo dentro de la política lindo. Recién hablé con el ministro de Cultura, con Lyonch, que dice que tiene todo previsto para que ahora, fin de año, empiece a moverse todo lo que tiene que ver con la música, el teatro, la poesía, con todos los protocolos que están esperando. Todo esto lo hacen en sintonía con CABA y con Buenos Aires. Donde ya han aprobado estos protocolos. Y, bueno, volverían a lo largo y a lo ancho de la provincia los espectáculos. No más de 100 personas, Mario. Ayer era el día de la cumbia Santa Fecina y aprovechamos en la radio con Marco Casteló, que es senador, dueño de una banda importante. Dice que no están a punto de tener la habilitación para restaurantes, con los restaurantes que puedan actuar los artistas sin bailes. Claro. O sea, la primera salida de ellos sería esta, es decir, un restaurante o una coquetería, qué sé yo, una chopería, que se les permita a todos los artistas. Claro, claro. Pero eso sí, sin baile, como para empezar a romper el hielo. Sí, sí, sí. Es que me parece que, no sé lo que va a anunciar el presidente esta noche, pero me parece que ya está todo jugando ya. Sí, 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 porque inclusive hasta los últimos, viste, que eran los jardines de infantes, por suerte, por suerte, bueno, volverían, ¿no? Claro, por eso te digo, acá lo que me parece que hay es alguna resistencia ideal de los docentes de esta clase. Pero hoy veo que hasta incluso en lo ético oficial a las universidades se les permitió volver a tomar presenciales. Sí, a tomar exámenes presenciales. Digamos, es decir, se está, bueno, anoche en la ciudad de Santa Fe, con las fiestas, con las 9 y media de la noche en la Copa Sudamericana. Claro. Con caravana, juntada, todo, o sea, solo río de correr. Sí, y ni te cuento la caravana que va a haber este domingo, domingo 8. No, 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 justamente deportiva, sino porque, bueno, están convocando los sectores que no están viendo con buenos ojos al gobierno, como lo vienen haciendo, y me parece que va a ser, va a ser grande, ¿eh? Parecida que va a ser grande. Bueno. Así que, bueno, un funcionario, un funcionario, un funcionario, lo dice, pero ya te vamos a hablar. Sí, esto también. Le decía anoche, le digo anoche, y dice, queremos que siga todo igual, pero parece que no puede seguir todo igual, en materia, estamos hablando de restricciones, ¿no? Así que, bueno, me parece que es el tanto que se va a conocer en el día. Así es, así es. Bueno, amigo, ¿ayer se pasó el día en la legislatura? No, me lo pasé en la pantalla. Claro, sí, sí, sí. Bueno, es una manera de decir. Sí, es una manera de decir, pero te falta mucho, falta mucho. Y falta el pasillo, falta el off, falta, claro. Falta la entretela, ¿viste? No, lo más importante a nivel legislativo fue el Senado en votación dividida, que no es menor cuando vota el Senado en votación dividida, y habilitó el crédito de 100 millones de dólares que requiere que no perotipar la conectividad. Ajá, ¿y quiénes votaron que no? Se obtuvo el Frente. Ah. Y la ley se juega en diputados. Sí, sí. Entonces, digo, me parece que acá, lo que hizo ayer el justicialismo, después de algunas reuniones, después de intentar buscar un acuerdo, fue bueno. Nosotros estamos con el comandante, pero sabemos que esto no pasa desde el diputado de esta manera. Ahora... ¿Cuál va a ser la estrategia del IFTI? Claro. ¿Cuál va a ser el socialismo? ¿Darle la ley? Pero no darse la, no sé. Bueno, porque esto tendría que ver con lo que nos contaste el viernes pasado, de esa reunión que creo que fue el jueves, acá en Rosario, entre el IFTI y el PEROTI, ¿no? Sí, 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 sí. El PEROTI le pidió conectividad, que es una de las partes de la conectividad de crédito y el presupuesto. Sí. Veremos qué hace el Frente. Bueno, digo, el Senado se lo sacó, pero a ti me parece que ahora empieza otro tipo de negociación que la de Casa Gris con el IFTI. Claro, claro, claro. Bueno, ahí me parece que le falta al gobernador, le falta alguien que le haga la política en la legislatura, le falta alguien que le haga la política, dado que sus diputados, bueno, no son muy afines con el gobierno, vamos a ser claros, lo vienen demostrando, ¿no? Tienen sus otros compromisos, entonces me parece que le faltaría, bueno, allí un resorte político. ¿Se congeló por ahora? Alguien me decía, del gabinete, me decía, este tema lo marcaba, dice, todos los sectores internos del peronismo en la jerga política han cobrado en el gabinete, pero pocos se hacen, o pocos dicen que este es su gobierno. Claro, 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 así es. Entonces, después, todos esos diputados que te votan en contra, tienen funcionarios en la, algunos en la primera línea, otros en la segunda y tercera línea. Sí, sí. Es así. Espérate que te quería decir algo más. ¿Qué pasa con los cambios? ¿Vendrán en diciembre los que anunció el gobernador? Todo parece que sí, de todas maneras, me decía, uno de los, uno de los supuestos idos me dice, bueno, ¿sabés cómo dejó de sonar el teléfono desde que Perotti dijo eso? Dice, ¿sabés cómo dejó de sonar el teléfono? Tengo más tiempo para ordenar la gestión. Sí, 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 sí. Sí, bueno, a ver, no encontrás a ningún funcionario, ningún analista que te diga que el gobernador hizo Perotti y no llegó un mes antes del cambio. Sí, sí, sí. No, no sé qué le pasó, no, la verdad, no sé. La verdad que, digamos, ponía a todo el mundo que nadie sabe si puede avanzar o no, porque los hechos muchos no saben si seguir adelante o no. Claro, claro, claro. Sí, eso es. Podemos a lo mismo. Así es, así es. Podemos a lo mismo, así que me parece que este es un aspecto que yo no sé si lo va a dejar para diciembre o va a ser ahora. La verdad que, no sé, ahora estaba reunido con Jatón. El gobernador está caminando más del territorio. José Manuel se dedicó a caminar bastante del territorio. Así es. Te iba a preguntar sobre qué hizo decir el gobernador, pero ya quedó viejo hace dos días atrás sobre el tema, cuando se conoció el acuerdo con Rusia. Viste que dijo, no se trata de que adentro de un frasquito esté una aspirina, algo así. ¿Qué quiso decir? ¿Que no estaba del todo convencido con esto? Yo creo que son más los que no están convencidos. Creo que están convencidos de lo que viene allí. Y ustedes los rosarinos, algo de experiencia tienen allí con algún... Bueno, viste que lo sacaron del medio. Lo sacaron del medio. Pero el viaje lo hizo él. Sí, sí, sí. Pero lo sacaron del medio una vez que conocimos quien fue. Claro, yo lo que veo es que el presidente, me parece que sin justificar para nada sus propias torpezas y o errores, digo, me parece que lo corren por izquierda y después tiene que ir a arreglar cosas que no pueden ser, como esta. No había necesidad. No había necesidad, pero además, fíjate vos que Babi Sotti con la esposa de Goyán y este empresario. Sí, sí. Y Ginés no sabía, o no le avisaron, o no estaría de acuerdo. Entonces me parece que después el presidente tiene que salir a arreglar esto que no está claro. Vamos a ver que ahora debe estar hablando con Putin. Pero además... No encontrás a nadie en el mundo científico argentino que defienda esto. Ayer me decía una investigadora bioquímica del CONICET, yo esto a mi hijo no se lo pongo. Claro, claro. Y nadie, nadie. Vos me decís, vos te pones esto, no. Hasta que, por eso la funcionaria que viajó, y en realidad Ginés tuvo que aclarar que no sería obligatoria. A ver, no podés, viste, correr ese riesgo, ¿no? Bueno, veremos qué acontece. ¿Algo más por allá, Marito? No, no, me parece que la perspectiva es como si esto, en un ratito vamos a saber qué hablaron, pero de Japón, que se reunían hoy, le iba a traer un cheque, pero más allá del cheque me parece que habrá que ver lo que piensa el gobernador. Y bueno, y hay mucho ruido con la elección nacional del año que viene. Eso te iba a preguntar. Lo de los pasos. Cómo se está armando todo, viste, la salida de Lipsch y decir que voy a ser candidato, me parece que lo hace para contener un poco a la tropa que se estaba disparando. Bueno, nadie me cree, nadie me cree, no. Pero, digo, a mí me lo dijo el riñón de Hapkin, me lo dijo con respecto a que ellos van a hacer su impronta política el año que viene, con gente propia en todos los niveles. Yo pregunté a concejales, no, 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 diputados nacionales y senadores. O sea, ahí ya tenés una diáspora con el Frente, ¿no? Sí, yo, a ver, no tenía ese nivel de precisión. Yo tenía entendido que Hapkin ya les anunció a los socios del Frente Progresista que el Rosario va a tratar de defender la gestión con dicta propia. No solo Rosario, no solo Rosario. No, 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 por eso te digo, por eso lo tuyo es mucho más fuerte. Sí, y me parece que ahora sí es a justificar por qué Lipsch y sale a decir esto. Yo creo que sí, yo creo que sí. No te olvidé que el radicalismo, Cornejo se lo dijo a los dirigentes radicales de todas las corrientes, ustedes son un partido nacional, no es un partido provincial. Y la alianza la define el Comité Nacional. O sea que hasta el momento tendríamos, alguien es de Hapkin. Del radicalismo, pareciera que la cuestión va por radicalismo junto por el cambio, ¿no? De Corral con Roy. No, no sé quién va a ser allí porque va a haber mucho ruido, porque hay dos o tres líneas internas de radicalismo. Fíjate quiénes estuvieron en la charla con Macri, invitado por el PRO. ¿Quiénes estuvieron? Estuvo Galdeano. Sí. Estuvo Buscarol, que son los dos diputados provinciales. Estuvo Barleta. Estuvo Mascheroni. Estuvo Rosuba. Estuvo Gonzalo del Cerro. Claro. Y esos son los que estuvieron invitados por el PRO a la reunión con Macri cuando fue el martes, miércoles. Sí, 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 sí. Bueno. Digo, ahí tenés un sector que quiere jugar de otra manera, que puede estar Corral del otro lado. Pero, es decir, junto por el cambio va a tener lista, así va a tener interna. Después tenés el peronismo, por supuesto. Que Rosy ya avisó que quiere electar, va a ser de acuerdo. Esto puede estar como quieras. Y esto de Lipchí que dice, yo voy a ser candidato, me gustaría ser senador. Ahora, ¿dentro de dónde? Claro. Dentro de su partido, dentro del socialismo. Pero si Lipchí tiene chance de ganar una elección polarizada a nivel nacional. No, porque Lipchí creo que quiere ser gobernador, lo menos que cree, no quiere ser gobernador. El tema es que el que gane las elecciones queda en la posición para ser gobernador. Ese es el tema. Estamos de acuerdo. Ahora, yo te decía que no coincido, humildemente, mi interpretación lejana, pero de análisis político, con la decisión del gobernador de decir o enrolarse en aquellos que no quieren las PASO. ¿Por qué? Porque es la oportunidad que tiene el gobernador de posicionar lista de él. Que vaya a una interna. Y después, ya está. Porque, a ver, hoy por hoy, vamos a hacer un corte a hoy. El porcentaje positivo, de ponderación positiva de Perotti, lo digo al revés. El porcentaje de ponderación positiva de Alberto Fernández no es superior a la de Perotti. No es que viene, baja, y mucho menos Cristina Fernández de Kirchner. Entonces, así estamos hablando de Santa Fe. Entonces, no es que baja lo nacional y soy la candidata y gané de orejita parada. No es así, ¿eh? No, no. No es así. Entonces, las PASO tendrían esa virtud. Porque vos decís, bueno, el gobernador hace su lista, ¿no es cierto? Van a una interna. Muy bien, no pasa nada. Después es una explicación. Yo tengo que, como frente que somos, bueno, por dom, va fulano, va mengano, qué sé yo. Y tengo que ir con quien tal vez no tenga tanta afinidad. Pero es una manera de preservar. Inclusive, mirá lo que te voy a decir, Mario. Hasta su futuro político que hoy no está claro. No solo... Pero por supuesto, por supuesto, es un gobernador que no tiene un solo diputado. No tiene un diputado que le cuente lo que pasa adentro. Exacto, exacto. Así que, en fin, así no será importante. Ahí ya vi que salió el radicalismo a decir no a la propuesta de evitar las PASO. Sí, sí, sí. Bueno, Marito... Con la excusa de la pandemia, no pongas la pandemia para todos. No, seguro, seguro. Somos grandes. Sí, sí. Es así, es así. Y si se puede hacer tantas otras cosas que ya, por suerte, podemos empezar a hacer. Se puede pagar en una cola de un cajero. Se puede... O sea, podés pagar los impuestos, no solamente virtuales. Podés... Un montón de cosas que necesitan la presencialidad. Nada va a impedir ir a votar. Nada va a impedir. Y todo en la vida no es plata, no es gasto. Hay cosas en la vida de la salud de la República que son inversiones. Eso tendrían que tenerlo en cuenta. Un abrazo grande, Mario. Un beso, buena semana. Igualmente para vos. Gracias. Gracias.